Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 continúa afinando su monoplaza para la temporada 2021 porque hubo cambios después del primer modelo de pruebas y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 no ha dejado trabajar en las regulaciones del año 2021 el modelo sobre el que presentaron las primeras imágenes a finales del pasado mes de agosto se ha sometido a una serie de actualizaciones con las que los encargados de este modelo afinan sus objetivos bueno, dichos encargados son Pat Simons y Nicolás Tombasis con dilatada experiencia en competición y especialmente en lo que es Fórmula 1 y es que en esta ocasión han presentado notables cambios del alerón delantero más trabajado y adaptado a las líneas del monoplaza y bueno, también se ha trabajado la altura del monoplaza bajando la zona delantera en 25 milímetros y a su vez se ha elevado la parte trasera buscando maximizar el efecto suelo que parece ser la columna vertebral de la nueva reglamentación con la que se espera reducir drásticamente el efecto de las turbulencias bueno, con el que se consigue con ello que los monoplazas puedan rodar más cerca a uno de los otros especialmente en curvas y bueno, el alerón trasero ha sufrido cambios así como los llamados side pods en el lateral del vehículo y un nuevo rediseño en lo que es suelo bueno, el grupo de ingenieros encargados de diseño seguirá trabajando y realizando pruebas en el túnel de viento de Hingwill que están precisamente en las instalaciones de Sauber que actualmente es el equipo Alfa Romeo y bueno, más cambios están por llegar mientras se ultiman los detalles de un reglamento técnico que ya llega más tarde y sobre el que los equipos se han visto obligados a trabajar y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao y bueno, con esto me despido